Bienvenidos a NotiASJ, un espacio informativo donde bimensualmente les estaremos informando de los hechos más relevantes que se registran en la Asociación para una Sociedad Más Justa, organización de sociedad civil que trabajamos en los ejes de seguridad y justicia, transparencia y gobernanza. Comenzamos contándoles que el pasado 19 y 20 de marzo, la ASJ, con el apoyo del Centro Cárter y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa el Foro Internacional sobre Reformas Electorales e Identificación de Personas, con la participación de expertos de México, Ecuador y República Dominicana. Durante este espacio, desarrollado con el objetivo de poder compartir características, lecciones aprendidas y los desafíos de los sistemas electorales bicéfalos de otros países de la región, los invitados internacionales enfatizaron en la importancia de la transparencia e independencia del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, órganos creados recientemente en nuestro país. Así lo manifiesta Mónica Banegas, la exdirectora ejecutiva del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral del Ecuador y quien fue una de las panelistas invitadas. Certeza es lo que le debe la clase política hondureña a la ciudadanía, que la votación popular que ellos ejerzan en las urnas se respete, que el voto que ellos ejerzan sea transparente y para ello lo básico es despartidizar los organismos de control, en este caso el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. En el marco del Foro Internacional, actores locales e invitados extranjeros analizaron la modernización del sistema de identificación de personas en Honduras, destacando la situación actual del proceso de reforma al Registro Nacional de las Personas y las lecciones aprendidas de procesos similares en otros países de Latinoamérica. Además de disertar frente a más de 300 personas, los expertos participaron en reuniones con miembros del Congreso Nacional de la República, funcionarios estatales, representantes de sociedad civil y de la empresa privada. Por otra parte, les compartimos que la ASJ recientemente reveló que empresas de seguridad contratadas por el Estado de Honduras violaron los derechos laborales de sus empleados. De acuerdo al sondeo realizado en el año 2017, los derechos violentados fueron el pago del salario mínimo, el pago de horas extras, seguro social y otros beneficios como las prestaciones, el pago de aguinaldos, vacaciones, pago doble en los días feriados, el décimo cuarto mes de salario, maternidad y el bono educativo. En este caso, por más de 11 años, la ASJ ha venido haciendo un trabajo específicamente para reivindicar los derechos de los guardias de empresas de seguridad. Tenemos más de 100 mil guardias de empresas de seguridad en el país. Esto es un riesgo para la seguridad del Estado si no se garantizan los derechos de ellos. Así es que esa es la intención. Esperamos concientizar al Estado para que se respeten los derechos de ellos. En otro tema, les contamos que la ASJ presentó a finales de este mes de marzo ante funcionarios de instituciones del Estado, representantes de la sociedad civil, empresa privada y otros actores claves, el diagnóstico externo realizado a la Dirección General de Servicio Civil y también el informe de avances en el Plan de Mejoras del Servicio de Administración de Rentas. Ambos documentos se encuentran disponibles en el sitio web www.asjhonduras.com en la sección de Investigaciones. En otro tema, también queremos invitarlos para que visiten el micrositio La Otra Epidemia, el más reciente lanzamiento del medio digital alternativo Revistazo.com. En el micrositio de La Otra Epidemia se comparten datos, hechos, acontecimientos concretos y testimonios que explican la crisis de violación sexual y cómo debemos enfrentarla. También se muestra información sobre cómo denunciar casos de abuso sexual infantil y se comparten testimonios de víctimas y sobrevivientes de las violaciones. Para conocer más detalles del trabajo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, les invitamos a visitar el sitio www.asjhonduras.com y también para que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.